Que los ciudadanos revisen su credencial y si está vencida, si tiene 2015 y no tiene ningún otro dato, o el 12 o el 9 ya está vencida, no me sirve para votar, no me sirve para identificarme, voy al módulo y tramito. ¿Qué necesito? Mi acta de nacimiento, un recibo de agua, luz o teléfono del domicilio y mi identificación, que puede ser la credencial IFE o INE, o puede ser licencia de manejar, pasaporte, cartilla, matrícula consular. Nuestro horario de atención es en todos los módulos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, del 11 a viernes, y los sábados de 9 a 1. Sé que me servirá para votar en julio del 2018, pero también sé que me es muy útil y no me cuesta nada para identificarme en un trámite de banco, de seguro social, de salud, de cualquier naturaleza. En la primera semana del 2 de enero al 6, 7 de enero, tuvimos un promedio de 2.000 personas en los módulos, esta segunda semana ya fue un promedio de 2.500, pero tenemos capacidad para atender a más de 4.000 personas por semana en los cinco módulos del municipio. Son cinco opciones excelentes para que no importa dónde viva o dónde trabaja, pudo ir al módulo, tramito la credencial y en 15 días voy y recojo la nueva.